¿Qué es la Madre María Auxiliadora de los Cristianos? La Madre María Auxiliadora podamos entender cada vez más la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, del 16 al 20 y luego del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiaba. Tres días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que merecía la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vio obligado a apelar al emperador sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verles y hablarles ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas, queridos amigos. Qué linda que es esta frase como termina Pablo, ¿verdad? Todas las peripecias, toda la aventura por predicar y por anunciar a Jesucristo. Y termina diciendo, yo en realidad no tengo nada que decir contra mi pueblo. Yo no vengo para delatar cosas negativas contra mi pueblo, hablar mal contra mi pueblo. Solamente que me vi obligado de apelar al emperador porque este camino tan concreto, tan llano, tan claro, ¿verdad? Como el Señor nos ha presentado a través de la vida de Jesucristo. A operar entonces al final tuve que apelar y sin querer acusar nada a mi pueblo, entonces tengo esta posibilidad. A niña Andrés Araí, cuya Emma oí, ¿verdad? En los versículos anteriores, Hechos de los Apóstoles nos va mostrando que la palabra, la buena noticia comienza de Jerusalén, pasa por Samaría, pasa por Galilea, se va expandiendo hasta llegar a la universalidad. Y entonces todo esto, queridos amigos, no es fácil. Por eso dice Pablo al final, a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Será que nosotros también, queridos amigos, llevamos nuestra cruz, nuestras cadenas a causa de esta preocupación que tenemos por anunciar y dar a conocer a Jesucristo que ha resucitado y que es el único que puede cambiar nuestra vida y nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.